PURAS NORTEÑA CHINGONAS CON EL CORAZÓN DEL NORTEÑO SAX Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera me cajo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Y ni una pena ajena, que llegue a mi alma, me hace cariño Y la muchacha de los ojos tristes, vive sola y necesita amor Y como el aire necesita verme, y como el sol la necesito yo Y la muchacha de los ojos tristes, hay con todo al fin una razón Y para decir que su mirada enría, que con mis besos y mi gran amor Un saludo a la familia Santobar, saludamos Desde Parada De los Martínez, Edgar Estrada DJ Ni su nombre conozco y ya quiero volver, encontrarme las olas En sus ojos de otoño, dormir poco a poco, la vida dando las olas Yo pretendo saber, por qué extraña razón, hoy sus ojos no ríen Y yo pretendo lograr, con ternura y amor, ver sus ojos felices Y la muchacha de los ojos tristes, vive sola y necesita amor Y como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo Y la muchacha de los ojos tristes, hay con todo al fin una razón Y para decir que su mirada enría, que con mis besos y mi gran amor ¡Ole, somos amánticos! ¡Pero especial para señorita quinceañera! ¡Felicidades! ¡Siguiente tope mi rutín! La música del Grupo Legitimón ¡Continuamos con la música del Grupo Legitimón! ¡Madena de relaciones 2020, se enviamos! Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fueran unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quiero que sepas que vives en mis pensamientos Que no hay más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelvo a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Búfalo, Oklahoma Situándolo en el puto mapa El de alestrado a DJ Andrés Andrés Hagan grabaciones recientes Por ahí Ya la pueden encontrar Por ahí en su plataforma Se llama Down para siempre Para hablar de los temas Que hemos grabado recientemente 2020 Grupo Legítimo Continuamos con más y más Por ahí reiterando su felicitación A los señoritas quinceañeras A la raza de la Guadalupe Saludo a mi primo Ahí va la raza de la higuera